En reunión, los representantes de la Asociación de Carnes de Barranca Bermeja se refirieron al tema del alza del precio de la carne, y esto según ellos se debe a la exportación del ganado, lo que genera escasez para adquirir este producto de la canasta familiar. El alza de la carne inició desde principios de 2022 y según informan ellos, estos costos pueden seguir incrementando si no se ejerce un control de exportación y si la temporada de lluvia se extiende. Actualmente, el precio de la carne oscila entre $13,000 y $17,000. El llamado que hacen los representantes de la Asociación de Carnes de Barranca Bermeja a las autoridades pertinentes es a ejercer control frente a este tema que ha afectado el comercio local.